Este primer programa está dedicado a la novela Indio Borrado, escrita por el autor mexicano Luis Felipe Lomeli. Esta novela fue publicada en el año 2014 por Editorial Tusquets. Y bueno, esta primera sección del programa está dedicada a explicar brevemente quién es el autor Luis Felipe y de qué va su obra. Así que para empezar, ¿quién es el autor Luis Felipe Lomeli? Luis Felipe Lomeli es originario de Jalisco, es graduado de Ingeniería Física y Poetec en Monterrey con una maestría en Ecología de Zonas Áridas y tiene un doctorado en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido ganador del Premio Nacional de Cuento en 2000 y 2001. Ha ganado también el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez en 2004 y fue becario de la Fundación para Letras Mexicanas entre 2003 y 2004. Además, fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en dos ocasiones, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010. Así que bueno, en fin, tenemos aquí todo un señorón. Ahora, ¿de qué va la novela Indio Borrado? Pues bueno, el contexto de la obra se ubica en la ciudad de Monterrey en un pasado reciente, aunque posterior al 2006. Más en concreto, la narración se enfoca en lo acontecido en un breve periodo de tiempo con el personaje protagonista, El Güero, quien es un chico de 13 años que vive en la colonia de Revolución Proletaria y que además forma parte de una pandilla. La novela describe el entorno a este personaje a través de que podemos apreciar el fenómeno de descomposición social, de fractura social, que se vuelve manifiesta desde poco después del año 2006, en este caso en la zona conurbada de Monterrey. A través del Güero, el protagonista, el lector se da testigo de cómo ocurre su ascenso dentro de la pandilla a la que pertenece. Además, este protagonista es un personaje que tiene sentido en su contexto, pues estamos hablando de un chico de 13 años que al mismo tiempo que le gusta una chica que vive cerca de su casa y que tiene además el Güero que ha empezado a trabajar como albañil, debe enfrentarse a la realidad contribuyendo al sustento de su familia y al mismo tiempo tiene que sobrevivir y sobrellevar los abusos de su padre. Encima, al mismo tiempo, debe ganarse un lugar de mayor jerarquía en la pandilla y todo esto, mientras sobre todo el norte de México cae la gran sombra que rojó sobre la sociedad la llamada guerra contra el narco. En lo referente a la novela, queda plasmada cómo el fenómeno social de las pandillas alcanza una nueva dimensión dentro de la estructura del narco, traduciéndose en las calles en que, donde antes se peleaba con palos y piedras, ahora se hace con armas automáticas y de calibre propio del ejército. Y de repente, sucede que nos encontramos con que pandillas que antes se disputaran en el control de un puñado de cuadras entre una colonia, ahora forman parte protagonista de las batallas por ciudades enteras o plazas. Así que, esta novela trata de sectores completos de la sociedad que sistemáticamente han sido olvidados, pero que, no por ser olvidados del gobierno y la sociedad, dejan de existir. Si llegase a una radiografía de la descomposición del tejido social en México, en este país, esta novela es una imagen clara, cruda y fuerte de una parte del México en el que vivimos hoy día, tristemente, pues, todos los mexicanos. Y ahora sí, habiendo terminado esa introducción de Indio Borrado, en las siguientes secciones comentaremos lo que nos pareció más interesante sobre la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!